Que volviste, eh, mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero postebo a media cancha, baby, como rondo Yo a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura Yo te bote, te di banda y te suelte Por carajo te mandé, eh, de mi vida te saqué Por carajo te bote, yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pasé mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté El destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Y va en el destinations Y va a Drucker Y va a pegar T filtered Y va encerna Y va encerna Y va encerna Y va encerna